Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. En esta lección vamos a aprender algo que es muy, pero muy importante. El verbo to be, el verbo ser o estar, y lo vamos a combinar con los subject pronouns. Yo te preparé una hoja de trabajo que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este video. Así que empecemos. Let's learn the verb to be. Aprendamos el verbo ser o estar. The verb to be. But first we're going to reveal subject pronouns. Pero de primero vamos a repasar el uso de los pronombres personales. Subject pronouns. I, yo, I. You, si es en singular la traducción es tú, usted. You, you, he, él, he, she, she, ella, she, it. Como esta palabra no existe en español, la mejor traducción es decir eso, it. It, recuerda que lo usamos para sustituir a un animal, un objeto o un lugar. It, we, nosotros, we. You, si es en plural significa ustedes. You. Now we're ready to learn the verb to be. Ahora sí ya estamos listos para aprender el verbo ser o estar. The verb to be. I am. Yo soy, yo estoy. I am. You are. Si es en singular significa tú eres, tú estás. Usted es, usted está. You are. He is. Él es, él está. He is. She is. Ella es, ella está. She is. It is. Eso es, eso está. It is. We are. Nosotros somos, nosotros estamos. We are. You are. Si es en plural significa ustedes son, ustedes están. You are. They are. Ellos son, ellos están. They are. Now let's continue with some examples. Ahora vamos a continuar con los ejemplos. Yo soy un estudiante. Yo soy un estudiante. I am a student. I am in my bedroom. Yo estoy en mi dormitorio. I am in my bedroom. I am. You are a teacher. Tú eres un maestro. Usted es un maestro. You are a teacher. You are in the classroom. Tú estás en el salón de clases. Usted está en el salón de clases. You are in the classroom. You are. You are. He's short. He is short. El es bajo. He is short. He is in the dining room. Él está en el comedor. He is in the dining room. He is. She is a secretary. Ella es una secretaria. She is a secretary. She is in the office. Ella está en la oficina. She is in the office. She is. It is a book. Eso es un libro. It is a book. It is on the chair. Está sobre la mesa. Oh, sobre la silla. It is on the chair. It is. We are friends. Nosotros somos amigos. We are friends. We are in the living room. Nosotros estamos en la sala. We are in the living room. We are. You are intelligent. Ustedes son inteligentes. You are intelligent. You are in the library. Ustedes están en la biblioteca. You are in the library. You are. They are American. Ellos son estadounidenses. They are American. They are in the park. Ellos están en el parque. They are in the park. They are. Now we are going to practice your pronunciation. Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Listen, listen and repeat. I am a student. I am in my bedroom. You are a teacher. You are in the classroom. He is short. He is in the dining room. She is a secretary. She is in the office. It is a book. It is on the chair. We are friends. We are in the living room. You are intelligent You are in the library They are American They are in the park Now let's learn contractions Ahora vamos a aprender contracciones ¿Te recuerdas qué es una contracción? We use contractions to join two words Usamos las contracciones para unir dos palabras And we use an apostrophe Para hacer una contracción necesitamos un apóstrofo Que es esta comita Apostrophe I am This is the complete form Esta es la forma completa I am What's the contraction? ¿Cuál es la contracción? Paso uno Borras la A Paso dos Agregas el apóstrofo Y listo Ya tienes una contracción I'm I'm a student I'm in my bedroom I am I'm I'm You are This is the complete form What's the contraction? Paso uno Borras la A Paso dos Agregas el apóstrofo Y listo Ya tienes una contracción You're You're a teacher You're in the classroom You are You're He is This is the complete form What's the contraction? Step one Erase the I Step two Add the apostrophe And that's it That's a contraction He's He's short He's in the dining room He is His She is This is the complete form What's the contraction? Step one Erase the I Step two Add the apostrophe And now we have a contraction She's She's a secretary She's in the office She is She's 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 on the chair. It is. It's. We are. This is the complete form. What's the contraction? Step one. Erase the a. Step two. Add the apostrophe. And that's it. Now you have a contraction. We're. We're friends. We're in the living room. We are. We're. You are intelligent. This is the complete form. You are. What's the contraction? Step one. Erase the letter a. Step two. Add the apostrophe. And now you have a contraction. You're. You're intelligent. You're in the library. You are. You're. They are. This is the complete form. What's the contraction? Step one. Erase the letter a. Step two. Add the apostrophe. And now you have a contraction. They're. They're American. They're in the park. They are. They're. Now let's practice your pronunciation. Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Listen and repeat. I'm a student. I'm in my bedroom. You're a teacher. You're in the classroom. He's short. He's in the dining room. Ah, se me trabó la lengua. Here we go. He's in the dining room. Ay, otra vez. He's in the dining room. She's a secretary. She's in the office. It's a book. It's on the office. It's on the chair. We're friends. We're friends. We're in the living room. You're intelligent You're in the library They're American They're in the park Espero te haya gustado la lección de hoy y recuerda que si deseas seguir practicando más yo te preparé una hoja de trabajo específicamente para esta lección lo único que tienes que hacer para descargarla gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este vídeo y si deseas seguir practicando aún más nos puedes seguir en nuestras otras redes sociales estamos en youtube facebook e instagram como cursos de inglés a ts y si deseas más información acerca de nuestros cursos o de nuestros otros productos visita nuestro sitio web cursos a ts puntocom gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima hasta pronto adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!